ok son aquí estoy trabajando en este carrier package package units estoy trabajando aquí veo algo inusual todavía no lo he abierto pero se ve mucha agua saliendo por ahí y yo le puse el termómero al lado a ver y aquí está la temperatura del supply 69 está muy alta y me está indicando que los dos motores del condensador está cogiendo entonces aquí déjame ver aquí adentro a ver si se puede ver el dryer está numerado la voy a apagar y la voy a apagar y abrir el panel a ver que tiene a ver si es que la correa está rota o que o hay una reescripción o algo ojalá que solo sea una correa rota ya porque hace mucho calor y aquí yo no quiero estar en el solo pero vamos a ver que tiene la quité y todo está corriendo bien la correa la correa está bien mira está congelado el evaporador también pero todo se ve bien aquí aquí voy a quitar a ver por qué se está congelando mira congelado voy a quitar a ver la tapa y voy a probar el blober a ver a ver por qué me está haciendo todo eso ok so ya yo determiné cuál era la causa del problema y la razón por la cual este aire se estaba congelando era porque la unidad está abajo de refrigerante este bar core estaba liqueando ya yo lo cambié ¿verdad? entonces yo le voy a poner le voy a poner un easy CEO por si acaso para no tener más problemas porque no quiero que vaya a pasar algo y después pero le voy a ver cómo se pone el easy CEO o el diet que hay me han preguntado personas que que si puedo enseñar cómo se pone esto pero esto básicamente se pone aquí ¿verdad? ahí tranquilo listo apretado y conecto mi manguera del lado bajo aquí aquí pero no lo voy a apretar todavía lo voy a dejar flojo entonces está cerrado le abro un poco mi gadget para hacerle perch y después lo cierro entonces ahí ya yo cierro y lo mantengo así y ahí está entonces cuando yo lo prenda ahora se lo echo y ahí le entro todo lo que necesito ahí lo voy a prender para que vean ahí abro y está entrando ya se lo entregué así es como se entra el diet ¿verdad? ya como ya sale el tren y ahora le voy a poner un poco al otro lado aquí ok entonces ya le he el easy seal el diet ahora voy a ver cómo está la temperatura del supply y están a 67 con la que voy a prender como si querés que aquí y está bajando mira aquí ya está bajando a 61 el número para arriba 59 eso 59 57 56 eso 55 ya esa área está perfectamente y aquí tengo 76 o tengo 75 tengo un delta de 20 bueno ya abajo a 54 pero ya esa área ya está perfecto ya ahí está solamente era eso reemplazar el backboard le puse un poco del easy seal tú sabes para estar más seguro pero así es como se entra al easy seal a un aire acondicionado un aire acondicionado lo que lo que le puse a un aire acondicionado lo que lo que lo que está aquí es lo que